antioquia rumbo a la rebeldía por álvaro ramírez gonzález les reenvió este artículo que publiqué el 2 de enero de 2004 con una pequeña modificación en el título la crisis de antioquia con gustavo petro se acentúa y el diálogo con el gobernador andrés julian rendón y el alcalde perico gutiérrez está totalmente roto hoy hay vaca y es un paso adelante hacia la república independiente de antioquia que empieza a reclamar todos los países ya también se está revelando la costa atlántica madre mía petro se lo buscó según la escucha al actual gobernador de antioquia andrés julian rendón este departamento le tributa a la nación 30 billones de pesos anuales y recibe de esta pena 5 billones gustavo petro no quiere antioquia y razones de sobra este departamento lo derrotó unas presidenciales pero además medellín acaba de arrasar con pinturita y con un pegue y su candidato a la alcaldía medellín arrasó con el petrismo afico a la cabeza daniel quintero abandonó el cargo de alcalde en medellín tres meses antes de terminar su mandato al ver que su pupilo pegue iba a ser estruendosamente derrotado por federico gutiérrez quintero se metió de lleno en su campaña y aún así fueron barridos en las elecciones y este dijo a medellín no sólo con un descomunal despacho financiero sino con su infraestructura física en malas condiciones empresas ricas y prósperas como epm claramente afectadas de un mal gobierno pero desde antes petro se viene negando la antioquia los aportes de la nación para completar su plan vial de 4g y 5g y esa posición melípula y gaseosa del gobierno central tienen problemas al plan vial de antioquia que venía sobre ruedas la posición de petros abusiva y dictatorial frente a los antioqueños agredió a los funcionarios del orden nacional que han atendido a las delegaciones antioqueñas los calificó de brevistas ahora se acaba de calentar mucho más el tema porque el gobierno de gustavo petro le negó a antioquia su facultad de otorgar derechos mineros la agencia nacional de minería anunció que asumirá funciones de autoridad minera en el departamento de antioquia esa atropellada decisión produjo la airada reacción del entonces gobernador aníbal gaviria y petro con sus olímpicas salidas lo justificó como la defensa del pequeño minero reenfocar y armonizar la minería con el plan de desarrollo en la justificación a semejante decisión sin antecedentes históricos la hostilidad de petro con antioquia está llegando a los límites tolerables paralizar de esa manera todo el plan vial de los paisas y espojar del departamento de la facultad que tuvo siempre de dirigir y orientar la gran industria minera rayan en una agresión sin antecedentes y reclama una dura reacción de los antioqueños petro está jugando con candela y se está buscando una reacción muy fuerte de la sociedad antioqueña el día que los paisas se declaren en rebeldía tributaria como reacción a esos atropellos dictatoriales de petro el país se va a sacudir no puede ser tolerable que petro haga lo que le vengan gana en este país como si fuera una finca de su propiedad y por encima de la ley una reacción de esas proporciones de los antioqueños recibirá sin dura el plástico de la mayoría de los colombianos y pondría además en vilo la unidad nacional este departamento rebeldía se empieza mucho a parecer a la antioquia independiente quien lo creyera que petro llevaría a los paisas a esa extrema y dura posición pero si no reaccionan pronto y muy duro el mandatario se los va a poner de ruana y los atropellos y abusos van a llover desde todos los ministerios antioquia se tiene que hacer respetar con una reacción tan fuerte que sacó al gobierno nacional abusivo indolente torpe y cínico o lo hacen ahora o se los lleva al diablo con lamentos y reclamos no van a conseguir los antioqueños una justicia fiscal que petro les quitó por razones políticas serán capaces los antioqueños de pararse de firmes a petro con posiciones tan fuertes como una rebeldía tributaria o se van a dejar abusar y maltratar de un presidente que claramente no los quiere amanecerá y veremos